Amigos, gracias por seguir con nosotros en República de la Verdad. Y si usted tiene alguna inquietud de cómo funciona el consulado de los Estados Unidos aquí en República Dominicana o tiene algún tema migratorio que le inquieta, algún familiar o cercano suyo, pues bueno, para aclararle todas sus dudas, tenemos el segmento, el consulado más cerca con la colega Lorecni Solano y que hoy presentamos con el tema de la renovación del pasaporte estadounidense. Los dejo con este material. Señores, gracias por compartir nuevamente con nosotros en este espacio que ha sido creado para toda la población dominicana que lo espera, que lo comenta, que nos solicita temas sobre procesos consulares, migratorios de dominicanos que quieren hacer vida o viajar y conocer Estados Unidos como los estadounidenses que están aquí en territorio dominicano. Hoy nuevamente, gracias a la Embajada de los Estados Unidos aquí en Santo Domingo, tenemos a uno de sus expertos, una fuente fidedigna, oficial, tratándonos un tema de interés. Y qué interesante es saber cuándo tenemos que renovar el pasaporte estadounidense. Para eso compartimos nuevamente con nuestra querida Ley Santiago, que es una de las oficiales consulares de esta sección consular que nos da detalles. Hola Ley, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por tenerlo. Muchísimas gracias por el espacio. A ti y a toda la gente de la Embajada, ¿qué hace posible que esta información de primer nivel y sobre todo la correcta llegue a las personas que requieren realizar algún proceso con ustedes? En este caso, hablamos de la renovación de los pasaportes estadounidenses. Empezamos con la parte de en qué momento yo sé que tengo que renovar ese pasaporte, porque te contaré más adelante de experiencias de gente que en el aeropuerto es que se da cuenta de que tiene que renovar. Exacto, nosotros siempre le exhortamos a los ciudadanos estadounidenses que tengan en cuenta cuándo se va a vencer su pasaporte, que renueven con tiempo, ¿verdad? Y les recomendamos que tengan mínimo seis meses de vigencia en su pasaporte por si Dios no quiere, ¿verdad? Pase algún tipo de emergencia, que tengan que viajar con ese pasaporte. Una cosa importante, seis meses mínimo de vigencia. Si tiene menos de seis meses, ¿esa persona puede viajar con ese pasaporte? A Estados Unidos sí, decimos seis meses porque existen muchísimos países donde exigen mínimo seis meses de vigencia para poder darle entrada a ese país. Entonces, también es importante, ¿verdad?, recalcar que usted no tiene que esperar cierto tiempo para que renueve su pasaporte. Usted lo puede renovar cuando usted piense que, ¿verdad?, es conveniente para usted. Claro que sí. Lo primero es los requisitos para renovar ese pasaporte estadounidense. ¿Y quiénes aplican? Exacto. Los requisitos varían un poco entre si usted es un adulto, renovando por rutina, si es alguien que está tramitando su pasaporte por primera vez o si es un menor de edad que está tramitando por primera vez o renovando su pasaporte. Para lista completa de requisitos, usted puede visitar nuestra página web de la Embajada para tener esa lista de documentos que tiene que traer con usted el día de la cita. Claro, importante saber que ustedes son pioneros en la región con el tema del pasaporte, la renovación por correo. Ni siquiera hay mucha gente que no tiene que ir al consulado de la Embajada. Cuéntanos de esto. Sí, exactamente. Si usted es un adulto y está renovando su pasaporte de vigencia completa de 10 años, puede que usted califique para no tener que visitarnos a nosotros en la Embajada, no tiene que programar una entrevista, sino que puede hacerlo a través de Domex. Igualmente, la información para saber si usted en su situación califica para este proceso, puede visitar la página de la Embajada. Así es. El proceso para renovar, ¿tiene algunos pasos, unos puntos que nosotros podamos delimitar o afianzar en eso que estás diciendo? Sí, exactamente. Usted siempre traiga su pasaporte anterior. Entonces, en la situación de los menores de edad, se necesitan unas cuantas cosas adicionales. Por ejemplo, la ley de Estados Unidos estipula que todo menor de edad necesita el permiso de ambos padres, o sea, el consentimiento de ambos padres para poder otorgarle un pasaporte estadounidense. Entonces, es requisito que ambos padres estén presentes o, como sabemos que existen muchísimas circunstancias familiares, que el padre que está ausente envíe un consentimiento notarizado autorizando a que se le pueda otorgar un pasaporte a ese niño. Ese consentimiento tiene varias estipulaciones también. Tiene que haber sido notarizado en los Estados Unidos por un abogado notario. Y si el otro padre se encuentra aquí, en República Dominicana, puede venir a hacer esa notarización con nosotros en la Embajada. Mira qué interesante. En el caso de la renovación de un pasaporte de un menor estadounidense, ¿los dos padres deben acompañarlo al proceso? Sí, idealmente sí. Idealmente sí. Si la familia, cualquier situación solamente tiene que ir uno, el otro tiene que haber notarizado. Con una notarización que viene desde los Estados Unidos, si el padre está afuera y si está aquí, tiene que hacerlo con un notario de la Embajada. Correcto. También sabemos que hay circunstancias donde el otro padre está ausente completamente o no se puede localizar. Hemos encontrado esa circunstancia. En ese caso, se le recomienda que el padre que esté solicitando con el niño tenga una orden judicial de custodia o guarda completa, lo que le llamaríamos una patria potestad. Esas son cosas que nos exige la ley para poder otorgarle un pasaporte a un menor de edad, que es una categoría protegida, ¿verdad? ¿Qué queremos velar por sus intereses? Claro. ¿Cómo empieza el proceso? Ya sabemos cuáles son los mismos, pero ¿cómo empieza? ¿Empieza con la página web, el formulario, haciendo la solicitud? ¿Cómo se da? Nosotros tenemos este nuevo programa que es un navegador en nuestra página web. Usted puede visitarlo y ahí contestar las preguntas y ese mismo determina bajo qué categoría, bajo qué formulario usted llenaría. Luego de usted llenar ese formulario, agenda su cita con nosotros y cuando llegue a su cita consular, llegue con el formulario ya lleno, sus fotos y toda la información adicional, puede ser acta de nacimiento, ya sea los documentos que le indica para su proceso específico. El proceso, según la página web, le va a decir según su condición, pero entiendo que los principales son el pasaporte para renovar, las fotos, el formulario, algún otro que sea así debidamente. El acta de nacimiento, no sé si siempre será requisito ahí también. Como le dije, para menores de edad, ¿verdad? Se necesita un poco más de documentos. Algo que es muy importante también que a veces se requiere son fotos de transición. ¿A qué nosotros nos referimos con fotos de transición? Interesante. Un niño cambia muchísimo, ¿verdad? Durante cinco años puede que en su pasaporte anterior haya sido un bebé pequeño. Entonces nosotros a veces le pedimos a los padres por favor tráiganos dos o tres fotos por año desde la emisión del último pasaporte hasta este nuevo pasaporte para nosotros ir viendo ese progreso de cómo ese niño ha cambiado y asegurarnos de que el niño que está antes de nosotros es el mismo que está en el pasaporte anterior. Ahora, muchísimos padres sabemos que vivimos en la era de la tecnología. Y de la pandemia que todo cambió. Nos dicen, ay, pero es que tenía las fotos en el teléfono y les recordamos que no se permite aparatos electrónicos, incluido su teléfono celular, adentro de la embajada. Lamentablemente ese caso entonces queda pendiente hasta que ellos nos puedan enviar las fotos. Para evitar que ese caso quede pendiente, para evitar eso, usted traiga las fotos impresas. Es un paso muy sencillo que pudiera prevenir que su caso quede pendiente uno o dos días adicionales. Claro que sí. Si el niño durante toda la pandemia hizo mucho ejercicio y rebajó, le creció el pelo, lo cortaron o algo. Eso es una evidencia también en físico para poder con la fotografía tener esa transición. El tiempo de la renovación, ¿cuál es? Y los que no optan por el correo que van a hacerlo presencial. ¿Cómo se da esto? Sí, bueno, a la vez que usted viene a su entrevista, si se logra aprobar el pasaporte el mismo día, que muchas veces es el caso, usted debería permitir como dentro de tres a cuatro semanas a lo que recibe su pasaporte nuevo. Esos tres o cuatro semanas, ese es el que va a la entrevista. ¿El que lo hace por correo es más largo el tiempo o es igual? Aproximadamente el mismo periodo de tiempo, pero en estos momentos, pero esto varía dependiendo de la demanda, oferta, de pasaporte, ¿verdad? Y tiempo de procesamiento, por eso es que recalcamos que por favor lo haga con tiempo, si tiene en miras hacer un viaje. Claro. La situación de las personas que, pongo el ejemplo, una persona que va, ciudadano estadounidense, a salir del país y aquí en República Dominicana se da cuenta de que su pasaporte está vencido. ¿Eso no le representa algún problema o tendría que, porque ni siquiera viviera aquí, tendría que renovarlo en Estados Unidos allá cuando llegue o lo puede hacer aquí? Siempre puede escribirnos a nosotros, a nuestro correo electrónico que aparece en la página de la embajada, para explicarnos su situación, si es una situación de emergencia, ¿verdad? Nosotros le podemos proveer ciertos servicios a nuestros ciudadanos si necesitan, ¿verdad? Por alguna situación emergente, viajar de nuevo a casa, que es los Estados Unidos. Nosotros, ¿verdad? Buscamos cómo ayudarlo en ese momento. Entonces, pues, si tiene su pasaporte vencido, por favor, escríbanos que buscamos a ver cuál es la solución y cómo le podemos asistir. Con este mundo tan globalizado, Leia, hay gente que quiere optar por este servicio de la renovación por correo y más que te lo lleven a tu casa o oficina. ¿Todo el mundo aplica para la renovación por correo? No, no todo el mundo. Tiene que ser que su último pasaporte haya sido de vigencia completa, que usted no se esté cambiando el nombre por cuestiones de cualquier divorcio, matrimonio. Su último pasaporte debe estar intacto porque, ¿verdad? A veces se dañan un poquito los pasaportes. Tiene que estar en su posesión, ¿verdad? Son algunos de los requisitos. Para la lista completa de requisitos, ¿verdad? Visita la página web y ahí le va a decir automáticamente si usted califica o no califica para ese programa de renovación por correo. ¿Qué tanto se renueva por correo aquí? Muchísimo. Sí. Muchísimo. ¿Se pudiera hacer una comparación de cuántos por correo y cuántos van presencial a hacerlo a la embajada? Diría que es más o menos igual. Sí. Sí, en cuestión de número. Mira qué interesante. Entonces, a los ciudadanos que tienen su pasaporte estadounidense que necesitan viajar, hacerlo con tiempo, ¿alguna otra recomendación ley que tú entiendas que sea pertinente para que las personas puedan hacer lo correcto? Porque, por ejemplo, en la Dirección General de Pasaportes para los nacionales dominicanos, la mayoría de la gente que va a una emergencia, un VIP, es porque estaba en el aeropuerto y se devolvió a cambiarlo en tres horas. Nuestra recomendación, ¿verdad? Para los ciudadanos estadounidenses que vivan aquí en República Dominicana o que se encuentren aquí en el momento de viajar. Como usted dijo, renueve con tiempo y por favor, infórmese de todos los documentos necesarios para que usted llegue preparado a esa entrevista y se pueda aprobar su caso el mismo día. Bueno, pues muchísimas gracias a Ley Santiago, oficial consular de la Embajada de los Estados Unidos aquí en Santo Domingo, que como siempre están dándonos información importante para usted poder guiarse correctamente en cada uno de estos procesos. Si quiere que nosotros analicemos algún tema, que venga Ley o cualquiera de los oficiales consulares expertos en diferentes áreas de estos procesos, solamente tiene que escribir a las plataformas de redes sociales o la página web de la Embajada a través de sus diferentes mecanismos y déjenos saber que hay un equipo de la Embajada muy pendiente para que estos casos y estos temas sean discutidos, analizados y sobre todo respondidos de una fuente oficial desde la Embajada de los Estados Unidos aquí en Santo Domingo. Muchísimas gracias Ley Santiago y gracias a ustedes. Nos vemos en una siguiente entrega de este espacio de orientación consular. ¡Suscríbete al canal!